La verdad que estamos muy contentos de volver a la feria después de dos años, encontrarnos con todos nuestros colegas, los editores, los libreros, otros diseñadores que también participan, ¿no? De ese trabajo tan importante para nosotros. Y principalmente nosotros como EDUNCE venimos a participar de la feria en lo que serían las jornadas para editoriales universitarias, estas jornadas profesionales que en esta ocasión se han llamado el libro no está listo y que desde los diferentes procesos que pasa el libro intentamos ir actualizando contenidos y formándonos como ser en esta ocasión el tema de las imprentas, la relación del rol del editor con el diseñador, cómo llegar a transformar una tesis a un libro, cómo mejorar el producto final, digamos. Luego EDUNCE participa en lo que serían las presentaciones de los libros. Para esta ocasión nosotros tenemos el día sábado, vamos a presentar el libro Alternativas de un equipo de investigación que reúne a diferentes investigadores de distintas provincias y el poemario de Néstor Mendoza, 25 watts. Y luego el día domingo tenemos también dos presentaciones, una es del libro de Hernán Campos, Redes Políticas y Elecciones en Santiago del Estero, y el otro libro es Un fantasma recorre el mundo, un compilado de artículos sobre lo que ha sucedido en la pandemia, compilado por Carlos Zurita, Juan Montes Cató y Lucas Espinosa. También en esta ocasión EDUNCE está participando de la presentación de una colección etnodiscursividades, que es como fruto de un convenio con la Asociación Argentina de Traductores, con el ATI, de la cual tres universidades han producido libros bilingües. En nuestra ocasión hemos hecho un libro de Héctor Corocho Tevez, que se llama Ancho y Chuspi, que sería una traducción como Salí Mosca, con unos pequeños relatos y poemas con mucha ironía, típico del quichua santiagueño. Y ese libro se va a estar presentando mañana a la tarde, también en conjunto con las otras publicaciones. Gracias. 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 Gracias.